La recepción. Yo creo que la película dio pie para hablar de muchos temas que muchos teníamos ganas de hablar. Una de las razones por las que hice la película es porque quería hablar de esto, pero no me quiero sentir sola en esto. Creo que habíamos muchos así, entonces a partir, esto no tiene justificación para hablar. Fue bastante emocionante. Y bueno, no hubo ningún tipo de censura, ni de agresión, ni de comentarios siquiera del gobierno respecto a la película.